Hola, un saludo y bueno, hoy os quiero enseñar un texto que es de goma y que, bueno, sale unos 8 o 9 euros, vamos a ponerle 10 euros la verdad es que aquí tiene la marca esta es la marca que tiene Clarus, ¿no? K de Kilo L A R U S esta es la marca la verdad es que lo vi y la verdad es que me gustó ¿Qué pasa? que es muy pequeña tiene una boca muy pequeña esta pala interna pequeñita interna pequeñita ¿y por qué? mira, aquí tengo un metro mira, aquí tengo una regla que vais a ver las medidas las medidas que tiene más o menos para que tengáis ustedes unos 3 centímetros y voy a poner así un metro pequeño un... 3 y medio ¿no? 3 y medio vamos a dejar unos 3 y medio 3 y medio ¿y qué es lo que pasa? bueno, porque tiene que ser con esta minternita esta minternita esta minternita que tiene 3 y medio pues sirve para esto para este tipo de minternas pero no es fácil de utilizar fácil de utilizar esto es para cuando va uno andando por la... por el acerado hay mucha circulación y demás pues se enciende tiene una buena luz y bueno tampoco hace daño la circulación y por lo menos te veo también he visto de que como es amarillo pues aquellas personas que trabajan pues de aparca de coches en un evento bastante importante pues también le sirve como para señalizar para el tema de aparcamiento tema de aparcamiento lo enciende como que hay un aparcamiento en un lugar determinado los coches se acercan y pueden aparcar tranquilamente está muy, muy, muy bien os lo recomiendo y eso es lo que creo que sale en Amazon pues unos menos de 10 euros sale esto en el internito ya sabéis mirad siempre el tema este o el tema de las medidas ya sabéis que tiene que tener tres y medio tres y medio porque es lo que tiene esto ni más ni menos tres y medio también ahí está le sirve este tipo de medidas nada espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo esto pues sirve para señalizar o en casos de accidente también un momento dado para señalizar que tiene los libros no sé si accidenta o de así también para el tema de los colegios cuando hay muchos niños y demás niños y niñas y también una de internet la hay bueno señalizar la la hay de dos de dos colores uno que es en amarillo y otro que en rojo yo me he pillado este bueno naranja yo me he pillado este pero me quiero pillar también otro porque en un momento dado de que hay una una excursión y demás este sería el primero el primero y el último llevaría otra lindernita pero de naranja de color naranja y se sabe dónde empieza la cola y dónde termina la cola nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo ya sabéis darle a un like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo venga hasta luego chau 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 chau